La Casa de Universidad del Libro es un proyecto estratégico del doctor Jesús Sáncer, nuestro rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es estratégico en el sentido de la distinción y difusión de la cultura y la vinculación de la institución con la sociedad. Y bueno, consiste en un espacio en el que se pueda proyectar la rica producción editorial de la universidad. Anualmente la universidad publica más de 200 libros al año, libros de todos los géneros literarios y de todos los campos del conocimiento. Entonces, bueno, el rector ha proyectado un espacio para poder divulgar y poner al alcance de los universitarios y del público todo este acervo editorial y al mismo tiempo poder disponer de un espacio en el que pueda el público encontrar libros que editan otras universidades en el país. El proyecto La Casa de Libro adquirió un gran valor agregado al instalarse en una casona histórica de la ciudad de Monterrey, como es la casona ubicada en Padre Miri Vallarta, en el barrio de la Purísima de Monterrey, que es un edificio histórico que data de 1924. Creo que uno de los principales logros ha sido eso, el rescate de este edificio por parte de la universidad, por parte del rector Anzer, instalar aquí la Casa de Libro con su librería única en la ciudad, porque es una librería que concentra los libros que publica la universidad, libros que publican otras universidades del país, y eso lo hace una librería única. Al mismo tiempo, la librería está diseñada de tal manera que podemos presentar pequeñas exposiciones artísticas y fotográficas. Y la casona también nos ofrece muchos jardines en los que se ha diseñado un foro al aire libre en el que se presentan constantemente libros y conferencias y mesas redondas. Todos los martes tenemos presentaciones de libros, los domingos a mediodía tenemos igualmente presentaciones de libros. Y en los jardines, bueno, se utilizan también como espacios para talleres, particularmente el taller de creación de libros para niños, que ha resultado muy exitoso los sábados por la tarde, los domingos a mediodía. El campamento de verano durante el mes de julio, que también resultó muy exitoso, y que este 2012 también se va a llevar a cabo durante el mes de julio. Y la feria del libro UNLR, que también se llevó a cabo durante el mes de mayo, dentro del Festival Alfonsino, y que este 2012 se vuelve a repetir. Como proyecto estratégico del doctor Anser, pues adquirió este gran valor agregado de estar en esta casa histórica, abierta para todo el público, para toda la comunidad. Y bueno, pues que las publicaciones universales han tenido un espacio muy digno, muy decoroso para su exhibición, para su proyección. Eso ha sido una meta muy importante. Durante el 2011 la Casa del Libro organizó más de 160 eventos. La Casa está abierta al público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, los esperamos a que nos visiten, y particularmente en estas jornadas en las que se celebra el primer aniversario de la Casa del Libro, este viernes 10 de febrero, de 4 de la tarde a 7 de la tarde, tenemos el programa que hemos denominado La Casa por la Ventana, en la que dispondremos de alrededor de 5 mil ejemplares del Fondo Editorial de la Universidad, de manera gratuita, para que los interesados vengan, conozcan una parte del Fondo Editorial, y puedan llevarse gratuitamente hasta 5 ejemplares. Este mismo ejercicio de La Casa por la Ventana se repetirá el sábado, sábado 11 de febrero, de 4 de la tarde a 7 de la tarde, y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras esté esta jornada de frequear libros, habrá música, por ejemplo, este viernes, hoy viernes 10 de febrero, tendremos un grupo de jazz, que estará amenizando la jornada. El día de mañana es sábado, habrá trova, y bueno, el domingo 12 de febrero, a las 12 del día, habrá una mesa redonda con los nietos de los dueños originales de la casa. Ellos van a platicar como, bueno, la historia de la casa, y las anécdotas familiares que aquí se guardan. Y también vamos a presentar una pequeña exposición de fotografías históricas de la casa, que los familiares, la familia Martínez Sodom, nos ha brindado para, bueno, compartirla con todos nosotros. Y es lo que se puede apreciar aquí, algunas fotografías de la historia de la casa, de cómo estaba en el 24, y de hecho, la restauración de la universidad ha permitido que la casa conserva los pisos originales, muchos detalles de ornamentación en la arquitectura de la casa, se conservan en sus paredes, en sus muros, en sus techos. Entonces, se vuelve también una especie de pieza de museo, y en las fotografías podemos contemplar eso, también cómo convivía la familia aquí, entonces los esperamos a que nos acompañen. ¡Gracias!